Y el guapísimo David Beckham está desfigurado. ¿Qué le pasó? Se pregunta a todo el mundo. Bueno, tiene cicatrices y los dientes se le han maltratado muchísimo. Pero él explicó que fue... que lo que pasó es que todo esto es parte de un maquillaje. En realidad es un nuevo look para el rol que interpreta en la nueva película del Rey Arturo, titulada La leyenda de la espada. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Felicidades!